No me dicen de dónde los voy a sacar y los financiamientos y la omisión de obligaciones que está cometiendo la Asamblea Legislativa al no aprobar oportunamente los fondos para atender la emergencia. ¿Cuántas personas hubieran muerto si nos hubiéramos solo esperado nosotros como gobierno de la República a que ellos aprobaran? Tuvimos que darle soluciones a nuestra gente y eso implica utilizar recursos del presupuesto ordinario. ¿Y el presupuesto ordinario qué consigna? FODES, pago de salarios, pago de todas las obligaciones. Así que yo les decía a ellos y sacaron mi frase de contexto a algunos medios, miren el dinero no crece en los árboles, pues no parece por arte de magia. El sector empresarial nuestro sufrió una emergencia, porque nos tocó cerrar nuestras casas durante la emergencia sanitaria y nadie salía a realizar sus compras normalmente. ¿Por qué? Porque el virus viajaba en la medida que nosotros también viajábamos o salíamos de nuestras casas. Entonces eso obligó a que las empresas tuvieran un decrecimiento en sus ingresos y por ende no pagaron los impuestos que les competía pagar. Tienen una excusa razonable. Yo no puedo ahora ir donde nuestro microempresario y decirle, señor microempresario, usted tiene que pagar sus impuestos porque es por ley. Sí, hombre, yo sé que hay una ley que exige que ellos paguen sus impuestos durante la emergencia inclusive. Pero hay que entender que no tenían esa capacidad, aunque quisieran. Mucha gente tuvo que despedir a sus empleados. La ley obliga a que si no hay una causa justificada para que el empleado sea despedido no se despida. Pero mucha gente ya no logró seguir pagando. Entonces lo mismo pasó con el Ministerio de Hacienda. Al perder capacidad las empresas de pagar sus tributos, el Ministerio de Hacienda deja de recibir ingresos y por ende pierde capacidad para cumplir con todas sus obligaciones.